Y hay otros que no sé ni lo que quiero Donde hasta los espejos no me dejan reflejar Y tengo el corazón lleno de miedo Hay lunas que me vienen a buscar Y hay luchas que empezó todo de nuevo Se trata de buscar, se me interesa terminar Comienza a caminar yo primero Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperará Y dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperará Hay sitios que no volver a pisar No hay calles que confundo con el cielo Parece que la suerte no siempre se hace durar Y el resto apretó a descubrir el perdón Hay días que me dejó de cambiar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Las luces no se apretó a descubrir el perdón Las luces no se apagan si las hacemos brillar Es tiempo de empezar todo de nuevo Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperará Ay, 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 ay... Muchas gracias.